Hola, que tal mis queridos amigos amantes al Folclor Vallenato No se si muchos lo vieron, recuerdan que recientemente Carlos Vives había dicho que le encantaría Tomarse un whisky con silvestre dango Pues la ocasión se dio en el carnaval de Barranquilla Vamos a verlo a continuación aquí en tu canal Folclor Vallenato Bueno, a mí me dijeron que querían beber conmigo Por ahí me dijeron que querían beber conmigo, no sé No, que quieren tomarse un whisky conmigo Que quieren tomarse un whisky conmigo Y que tal Aquí el que mama ron soy yo Él no creo que mame mucho ron Y aquí traje el whisky Barranquilla, tú eres testigo, se ofreció y se dijo Yo ya me tomé mi vaso de leche hoy Yo me tomé el boli El boli de peto ya me lo tomé el de peto hoy Ya con más de tres boli de peto No respondo Por ti Estás peor que Shakira Casi no te reconozco por el pelo largo Pero Nos acierto y por las cagadas Por la vida, por la vida de todos En el carnaval, por la vida Me jalaste el pelo ayer en Sevilla ¿Cuándo? No, no Yo pensé que era peluca Y me jalaste el pelo y me dijiste que pensaba que era una peluca Yo te dije que me quería parecer a ti Cuidado, te pintas con el tinte que estoy usando Aquí estoy Barranquilla Fuente aplauso para Silvestre Un día le di a Diomedes Un día le di a Diomedes Ría Y me dejara brindarle un trago Ahora estoy contigo Y lo voy a disfrutar al máximo Porque Barranquilla se merece lo mejor ¡Muchacho! Cuando quiera Hay un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hacía sonar Las aguas claras del río Tocaímo Me dieron fuerza para cantar Llego de pronto a mi pensamiento A esa bella melodía Y como nada te diría Y como nada te diría Aproveché en el momento Y como nada te diría Aproveché en el momento Ay, este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Leandro Díaz Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Y era que estaba en el río Pensando en Matilde Línea Y era que estaba en el río Pensando en Matilde Línea Y era que estaba en el río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bello canto de los turpiales me acompañaba en esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sufrir Al recordarte más índoles y te moco a mi vida Al recordarte más índoles y te moco a mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va a pagar Está pendiente que en la sabana vive una época muy popular Que se levanta toda la vida y en su tierra tiene toda Cuando Martín le camina hasta subiera la sabana Cuando Martín le camina hasta subiera la sabana ¡Oye, no me importa! Martín le camina hasta subiera la sabana vive una época muy popular Martín le camina hasta subiera la sabana vive una época muy popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Nos vemos en Bogotá el 18 de mayo, en el Campín. ¡Uy! Yo me llevo a Willington. ¡Te quiero! ¡Nos vemos mañana, barraquilla! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Esto es un ch... Bueno, ya lo sabes, amigo. Esto es tu canal Folklore Vallenato.